... Jornada trágica con tres fallecimientos en la provincia... ...que son las únicas víctimas por coronavirus... ...en las últimas 24 horas en Andalucía... ...este día ha registrado además una hospitalización en Cádiz... ...y dos nuevos positivos... ...la provincia cuenta además con seis nuevos curados durante la última jornada... ...según los datos oficiales de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Muy buenas tardes, ampliamos a continuación la información en esta segunda edición de Noticias Cádiz... ...en este martes 23 de junio... ...fecha en la que se cumplen 100 días desde que el gobierno decretara el estado de alarma... ...así como las medidas de confinamiento para frenar el coronavirus... ...más de tres meses en los que el COVID-19... ...ha provocado una enorme crisis sanitaria, social y económica. Se cumplen ahora 100 días desde la declaración del estado de alarma por la expansión del coronavirus... ...una situación que no sobrevino sin esperarla en aquel fin de semana de marzo... ...en el que todo comenzó a hacerse extraño y diferente... ...y la normalidad dejó de ser lo que habíamos conocido hasta ahora. Hemos aprobado el ya anunciado estado de alarma y las medidas que este implicará para hacer frente al coronavirus, al COVID-19. Como saben, España se enfrenta a una emergencia de salud pública que requiere decisiones extraordinarias. Y así fue. Se establecieron entonces medidas tan excepcionales como urgentes para frenar el avance del virus... ...y se decretó el confinamiento forzoso como norma de obligado cumplimiento. Colegios, negocios, industrias, actividades profesionales... ...todo, salvo excepciones indispensables, quedó suspendido o paralizado a expensas de la evolución de la pandemia. Las calles y plazas de Cádiz, como las del resto de España, se vaciaron de inmediato... ...para acostumbrarnos al quédate en casa como máxima de aplicación general. Así, se prohibió toda la movilidad, salvo en casos más que justificados y para actividades imprescindibles. Por favor, diríjase a su domicilio. No es posible permanecer en la calle. Estamos en estado de alarma y es preciso estar en el domicilio todo el tiempo posible. Se impuso el teletrabajo y la teledocencia y la vida familiar y laboral comenzó a compartir espacios antes no imaginados. Y mientras todo esto pasaba, paralelamente, los hospitales comenzaban a ver la dimensión real de la crisis sanitaria... ...y su cara más cruda. Comenzaban a llegar ya las primeras avalanchas de contagios y fallecidos. Víctimas del coronavirus a los que sus seres queridos ni siquiera pudieron despedir para encontrar consuelo. Un consuelo y un ánimo general que en esta montaña rusa de emociones a las que nos subimos sin desearlo... ...se trató de encontrar en este tiempo, desde los balcones, en forma de mensajes de... ...todo va a salir bien, de aplausos solidarios o al son de resistiré. Todo ello en una primavera que pareció no existir, aunque la naturaleza y los animales aprovecharan esta paralización forzosa. Y así, sin Semana Santa, ni ferias ni fiestas, fueron transitando estos 100 días en el calendario... ...cumpliendo objetivos de las fases de desescalada, recuperando parte de las rutinas y libertades embargadas... ...hasta completar esta semana la hoja de ruta del desconfinamiento programado. Un tiempo de pesadilla que deja un balance desastroso. El sanitario con un sinfín de muertes y afectados... ...y el socioeconómico con miles de ERTE y cierres previstos y con pronóstico reservado. Incógnitas con las que en este contexto tan incierto se trata ahora de recuperar el pulso y cierta normalidad... ...en esta nueva realidad provocada por el coronavirus. La alerta sanitaria se mantiene aunque haya finalizado el estado de alarma. La advertencia que ha lanzado el Colegio de Médicos de Cádiz llama a la responsabilidad... ...y a no relajar las medidas de protección que siguen siendo obligatorias. Hay que seguir manteniendo las medidas de prevención e higiene porque se mantiene el riesgo de contagio... ...y tal y como previenen las autoridades sanitarias, hay riesgo real de rebrote. El Colegio Oficial de Médicos de Cádiz hace un llamamiento a la responsabilidad individual de toda la población. Recuerda que las medidas de protección continúan manteniéndose plenamente vigentes... ...una vez concluida la situación de excepcionalidad establecida desde el 14 de marzo... ...con el estado de alarma. Desde el órgano colegial se recomienda a todos seguir un comportamiento autoexigente con la COVID-19. El fin del estado de alarma no puede hacernos olvidar las tremendas consecuencias que la pandemia deja... ...y sigue dejando aún en contagios y pérdida de vidas... ...con una altísima y particular incidencia entre los profesionales sanitarios. Este es un momento crucial en el que tenemos que ejercer más que nunca nuestra responsabilidad individual... ...tener un comportamiento autoexigente y no relajar las medidas de prevención y de higiene... ...que continúan manteniéndose plenamente vigentes... ...como son el uso de las mascarillas o el distanciamiento interpersonal... ...que permitan hacer más efectivas las demás medidas sanitarias. Han comenzado las obras para el cerramiento superior del mercado central. El Ayuntamiento está seando las aperturas superiores de la nave para aislar los puestos de la lluvia. Unas obras de mejora que cuentan con un plazo de ejecución de un mes y 80.000 euros de inversión. El inicio de la temporada estival está siendo aprovechado por el Ayuntamiento... ...para las obras de cerramiento del mercado central de abastos. El objetivo es el aislamiento de los puestos del agua de lluvia... ...que entraba por las aperturas del cerramiento superior. El plazo de los trabajos es de un mes y la inversión asciende a 80.000 euros. La intervención está consistiendo en la colocación de paneles de policarbonato... ...con cierre de aluminio en la zona superior de los frentes sur y este de la nave central de la plaza. El proyecto ha sido elaborado por la Oficina Técnica de Proyectos e Inversiones del Área Municipal de Urbanismo. La Junta de Gobierno local del Ayuntamiento aprobaba en marzo el plan de seguridad preceptivo... ...para el comienzo de la ejecución previsto para la segunda semana de marzo. Cuando el inicio de las obras tuvo que ser suspendido entonces a causa del estado de alarma. Cambiamos de asunto. El PP Municipal ha instado al Ayuntamiento a presentar un proyecto de empleo... ...para la creación de 300 puestos de trabajo en la capital. Se trata del programa Aire de la Junta que supone una inyección de cerca de 3 millones de euros para el empleo. El portavoz popular ha criticado la gestión del equipo de gobierno con los presupuestos municipales. El portavoz del Partido Popular local, Juan José Ortiz, ha subrayado el compromiso de la Junta... ...con la recuperación del empleo en la capital tras la crisis sanitaria... ...con la puesta en marcha de dos programas de empleo por valor de más de 3 millones de euros. Uno de ellos, el Plan Aire, ha abierto ya su convocatoria de subvención... ...y tiene contemplado para la capital un montante de 2,8 millones... ...para la creación de 340 puestos de trabajo destinados a los sectores más vulnerables. En este sentido, instan al Ayuntamiento a presentar un proyecto de empleo... ...que cumpla con las expectativas, ya que la inyección de capital será inmediata... ...y no contempla los cargos tributarios que tengan los ayuntamientos. Los 2,8 millones de euros dedicados a Cádiz Capital... ...pueden llegar a crear solo el programa Aire hasta 340 empleos... ...según los programas que debe presentar ahora el Ayuntamiento de Cádiz. Y aunque no hay una convocatoria oficial del Pleno de Debate de Presupuestos... ...se prevé que con un corto espacio de tiempo se celebre... ...una sesión extraordinaria para aprobar las cuentas municipales. Unos documentos de los que Ciudadanos asegura no ha recibido hasta el momento... ...ninguna información al respecto. La portavoz de la formación naranja ha lamentado este lunes en rueda de prensa... ...que el alcalde haya decidido presentar unos presupuestos a contrarreloj... ...sin negociación con toda la oposición para poder hacer aportaciones. Lucrecia Valverde teme que este presupuesto, que advierte que en teoría... ...debe ser de cinco meses, vaya a ser el presupuesto de todo el mandato. El equipo de gobierno después de cinco años no ha sido capaz de sacar unos presupuestos... ...y cuando los trae, los trae a contrarreloj... ...y sin ni siquiera negociar, por lo menos que nos coste dos de los grupos de la oposición. No tenemos conocimiento ninguno del contenido de esos presupuestos, repito, más que por notas de prensa. Nos da la impresión de que ha sido una especie de pataleta del equipo de gobierno... ...que estaba negociándolo con otro grupo y que para presionar ha introducido... ...como no, la posibilidad de negociar con el concejal no adscrito. Continuamos, el concejal socialista Oscar Torres ha puesto sobre la mesa... ...la necesidad de que el Instituto Municipal de Deportes... ...trabaje en la convocatoria de las subvenciones de 2020 para clubes y entidades deportivas. Torres ha incidido además en que no se demore este trámite... ...que ha asegurado es esencial para que los clubes puedan continuar con su actividad. Hay que recordar que a la fecha que estamos todavía no se han cobrado las del año pasado 2019... ...y si no se han convocado todavía las de 2020 también irán con mucho retraso. El Grupo Municipal Socialista, una vez aprobados los presupuestos del Instituto Municipal de Deportes... ...en la que incluimos una partida especial para estas subvenciones... ...y pasando de 110.000 euros a 135.000 euros, es decir, más de un 20% a propuestas del Grupo Municipal Socialista... ...entendemos como muy importante sacar esta convocatoria cuanto antes... ...ya que esto solventará en parte los graves problemas económicos que tienen los clubes y entidades de nuestra ciudad. ProCasa ha instalado depósitos de agua potable para mejorar el suministro en 500 viviendas municipales de Guillén Moreno. La empresa municipal concluirá esta semana con las obras por un importe de algo más de 17.600 euros. La empresa municipal de viviendas de Cádiz concluye esta semana la obra para la instalación de depósitos de agua potable... ...con los que se abastecerá medio millar de viviendas ubicadas en la barriada de Guillén Moreno. La intervención que comenzó el 15 de junio está siendo ejecutada por la empresa Altamirano y Ahumada... ...por un importe de 17.666 euros. En concreto se están instalando depósitos de agua en el Gran Aljibe... ...con capacidad para miles de litros que hasta ahora suministraba varios bloques de pisos... ...comprendidos entre las calles Marinero en Tierra y Calicanto y que agrupan a más de 500 viviendas. Los depósitos permitirán una distribución del agua con mayores garantías, más calidad y mejores condiciones... ...dado que facilitan un control mucho más preciso del suministro. Una actuación que ha sido sufragada con cargo a la partida específica de 700.000 euros... ...consupuesta da por Procasa para la mejora de vivienda pública. Prendas frescas, a protectores solares, mascarillas y gel hidroalcohólico. La Delegación Municipal de Asuntos Sociales ha iniciado el reparto de la ropa y material para las personas sin hogar... ...dentro de la campaña de calor en el centro Fermín Salvochea. El Ayuntamiento ha iniciado este lunes, en el comienzo del verano, el reparto de ropa y materiales a las personas sin hogar... ...para ayudarles a paliar los efectos de las altas temperaturas, a las prendas y accesorios habituales y los protectores solares. Se han sumado este año las mascarillas y los geles hidroalcohólicos para evitar el contagio de COVID-19. Una entrega que se ha centralizado por primera vez en el Hogar Social Fermín Salvochea. Un espacio activado este invierno como nuevo servicio municipal para el apoyo a las personas en situación de sin hogarismo. Al tener este año operativo ya el centro de día Fermín Salvochea, hemos decidido que sea el centro desde donde se van a distribuir. Sobre todo es ropa de verano para entendernos, pantalones y camisetas, son también chanclas, son también protectores, gorras... ...bueno, ropa interior que siempre es necesaria, añadido este año con mascarillas y geles por las circunstancias. El reparto se realiza en este centro del Ayuntamiento directamente a las personas sin hogar... ...y a las entidades sociales colaboradoras que se encargan también de distribuir las prendas y material entre aquellos que lo necesitan. Una vez que las entidades recojan, pues ellos hacen el reparto en sus visitas diarias a las personas sin hogar... ...al igual que nosotros desde los equipos de calle y por supuesto siempre que haya materiales de este tipo... ...en el propio centro de día que es donde más personas acuden. La Delegación Municipal de Asuntos Sociales cuenta con la colaboración de las asociaciones Calor en la Noche y Despertares... ...además de Cruz Roja Española y el propio equipo de calle del centro Fermín Salvochea... ...para hacer llegar las prendas de verano protectores y elementos contra el contagio... ...a todas las personas de la ciudad que lo necesitan. La guerra de la Escuela Pública contra la Junta Andalucía se acentúa. La coordinadora de la Escuela Pública y Flampa Gades han denunciado que educación solo contempla impartir una línea de bachilleros en los institutos San Severiano y Rafael Alberti... ...para el próximo curso cuando la demanda del alumnado permite ampliar la oferta. Según los representantes educativos, esta decisión de la Junta supone que solo se imparta en cada centro media línea de humanidades y media de ciencias... ...mientras que en otros centros concertados se contempla ofrecer hasta tres líneas de enseñanza media. Una noticia que ha sentado como un jarro de agua fría entre los defensores de lo público... ...tras conocer la semana pasada el recorte de líneas de infantil en centros como la Inmaculada... ...ya que finalmente Tino Galván ha conseguido mantener su unidad tras la protesta de la comunidad educativa. Y nos encontramos con la sorpresa de que no nos amplía la línea, o sea, la vacante suficiente para acoger a ese alumnado. En cambio, a la concertada no les recorta, a los dos colegios concertados que tienen bachillerato concertado... ...no les recortan las líneas educativas en bachillerato sin tener demanda, porque ellos sí que no tienen demanda. Entonces nosotros lo que queremos es que la consejería, ahora en junio, abra la línea completa de bachillerato de humanidades... ...y la línea completa en bachillerato de ciencias, para no tener la familia en un vilo todo el verano... ...sin tener a sus hijos y a sus hijas sin matricular en ningún instituto. Yo creo que es de justicia y creemos que la educación pública no podemos soportar más hachazos ni más tigretazos. Y por otro lado, la concejala de Educación del Ayuntamiento de Cádiz, Ana Fernández... ...ha criticado el recorte de líneas también en secundaria por parte de la Junta de Andalucía. Nos encontramos de nuevo con otro conflicto debido a las políticas contrarias a la escuela pública... ...que sigue un día tras otro poniendo de manifiesto la Junta. Nos unimos a la denuncia de la coordinadora de la escuela y a la FLAMPA, en este caso sobre los padres... ...y las madres de alumnado del Instituto Sanseveriano y también del Instituto Alberti... ...que una vez más ven imposibilitado ejercer su derecho a elegir unos estudios en la escuela pública... ...como está regulado y como... ...cádiz apuesta por un turismo sostenible y de convivencia. El Plan Estratégico de Turismo marcará las pautas de las líneas de trabajo del sector... ...para los próximos cinco años. La crisis ha inspirado fuertemente al sector turístico... ...tanto que va a imponer nuevas estrategias de actuación por parte de todos los agentes para su supervivencia. Este momento es por tanto crucial en el diseño de las líneas de trabajo a futuro... ...y así lo consideran también desde la Delegación Municipal de Turismo. La concejala del ramo, Montemayor Mures, ha señalado que esta situación de cambio... ...es perfecta para retomar el desarrollo del Plan Estratégico de Turismo de la Ciudad... ...que quedó paralizado en su avance por la pandemia... ...y que abra ahora la licitación de su elaboración. Yo creo que el Plan Estratégico viene en un momento vital... ...nos abre un abanico de oportunidades también de áreas de trabajo que podamos hacer... ...como por ejemplo son el Plan Turístico de Grandes Ciudades... ...que lo trabajaremos también dentro del Plan Estratégico junto con la Junta de Andalucía... ...y creo que ahora mismo no existe otro momento mejor. Este documento trazará por tanto un análisis en profundidad de la situación actual... ...para plantear una estrategia de futuro. Será, según se ha anunciado desde el Ayuntamiento, un plan participado por todos los colectivos... ...que se pretende lleve a la ciudad hacia un turismo sostenible, cercano y de convivencia. No podemos decir que Cádiz esté turistificada ni muchísimo menos... ...entonces la línea de trabajo va a ser mantener lo que tenemos ahora mismo... ...que ya os digo y hago hincapié en el turismo de convivencia, en un turismo respetuoso, accesible... ...también desestacionalizado. En esta situación es importante que el turismo nos dure durante los 12 meses del año... ...creo que tenemos eventos más que suficientes para lograrlo. Un turismo de calidad que aporte un horizonte de oportunidades... ...sin dejar de lado la identidad de la ciudad y su ciudadanía... ...al mismo tiempo que acoge al turismo de forma respetuosa y sin excesos. Cádiz ha reconocido a distintas personas por su lucha por la igualdad y el movimiento LGTB. En la Semana del Orgullo, Ayuntamiento y diversos colectivos han tenido homenaje... ...a cuatro luchadores por las libertades sexuales y la diversidad. Así, el Salón de Plenos ha acogido este acto de reconocimiento Cádiz con Orgullo 2020... ...que ha distinguido a la artista trans y colaboradora de Amigas del Sur, Juani Gámez... ...a la presidenta de la Asociación Arcoiris Cádiz, Esperanza Moreno... ...al empresario Francisco Rubio, conocido como Paco el de la Seblón... ...y al catedrático de la Universidad de Cádiz y del Centro de Estudios Iberoamericanos... ...sobre Sexualidad, Francisco Vázquez. Los actos para la Semana del Orgullo continuarán mañana con el descubrimiento... ...de una placa reivindicativa del envolvimiento LGTB en el Centro Integral de la Mujer. Y la Universidad de Cádiz prorroga la exposición trascendental. La muestra se integra en el programa de actividades desarrollado por las Universidades de Granada... ...Complutense de Madrid, Oviedo, Salamanca y Valencia bajo el título Orgullo Universitario... ...en conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI. La programación arranca con la campaña de sensibilización Somos Etergenias... ...haciéndose eco del año temático 2020, Mujeres, LTV, Sororidad y Feminismo. A lo largo de la semana se han previsto una serie de iniciativas como mesas redondas... ...presentación de proyectos de investigación, líneas de trabajo y retos planteados... ...así como los diálogos de las tardes que serán conversaciones entre dos personas... ...de instituciones distintas en torno a la realidad LGTBI... ...en las universidades, entre otras iniciativas. La Agencia Estatal de Meteorología informa... ...de un tiempo en la bahía de Cádiz con cielos poco nubosos y brumas matinales... ...los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán... ...entre los 32 grados de máxima y los 21 grados de mínima... ...que registrará el puerto de Santa María. Los vientos serán del este, rolando del sur en el litoral. Para la provincia se esperan cielos despejados con intervalos nubosos en la sierra... ...al final del día. Las temperaturas máximas en ascenso, que marcarán... ...entre los 36 grados de máxima y los 19 grados de mínima de Olvera. Los vientos soplarán flojos variables en el interior... ...y con levante con rachas de fuertes en el estrecho. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. La fiesta de los Juanillos se celebrará esta noche con una única hoguera... ...en el Castillo de San Sebastián y fuegos artificiales. El Ayuntamiento ahora ha diseñado este evento como consecuencia del coronavirus... ...y el espectáculo se lo vamos a poder ofrecer en directo a través de Onda Cádiz. Nos marchamos precisamente en directo a esta hora de la tarde hasta el Castillo de San Sebastián... ...y saludamos a nuestro compañero Germán García. Muy buenas Germán. Saludos compañeros desde esta fortificación de la playa de la Caleta... ...lugar donde se va a proceder a la quema simbólica de este Juanillo. El Ayuntamiento de Cádiz ha querido mantener esta fiesta. Se llevará a cabo en este lugar para evitar aglomeraciones y para ello la Televisión Municipal... ...les va a ofrecer un programa especial que dará comienzo a las 10 de la noche... ...conducido por Salva Santos y que contará también con la participación de Yolanda Vallejo... ...para contarles las costumbres, tradiciones de esta fiesta, rituales... ...todo ello a partir de las 10 de la noche. La quema del Juanillo que se encuentra a mi espalda... ...y la posterior sesión de fuegos artificiales que se podrá disfrutar en nuestra cadena. En poco más de una hora volveremos desde aquí, desde el Castillo San Sebastián. Gracias compañeros. Estaremos pendientes del inicio de esa retransmisión que le vamos a llevar en directo... ...a partir de las 10 de la noche. Continuamos, el Festival No Sin Música ha aplazado su edición para el próximo año... ...la plaza para el 2021. El Ayuntamiento ha rediseñado este evento como consecuencia del coronavirus... ...y el espectáculo será retransmitido, en este caso, perdón, vamos con otra información. Hablamos del Festival No Sin Música. Continuando con la estela de otros eventos de la misma envergadura en toda España... ...la cita musical gaditana ha anunciado las nuevas fechas en 2021. Serán los días 23, 24 y 25 de julio, cuando se vuelva a celebrar el No Sin Música... ...en las instalaciones del Muelle. Desde la organización se ha confirmado, mediante un comunicado, que se mantienen... ...todos los artistas que iban a recalar en Cádiz este mes de agosto. Además, se ha anunciado una nueva incorporación internacional... ...de la que se dará cuenta en las próximas fechas. Los ábanos serán válidos para la nueva edición 2021. Por su parte, las personas que quieran solicitar la devolución de sus entradas... ...podrán hacerlo a partir del próximo 24 de junio, con un plazo de 14 días. Podrán enviar un correo electrónico a nosinmusica... ...arroba ayudaneventosandalucía.censdec.com para iniciar los trámites requeridos. 20.54, hasta aquí la información que nos deja hasta el momento este martes 23 de junio. Siguen informados en ocaidigital.es. Como siempre, gracias por su atención y muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal!